y estamos en el interior de la casa buscando precisamente aunque no sea lo más óptimo para la luz en la grabación buscando lo más óptimo para los del tema de la pantalla del display de la incubadora y por supuesto para lo que vamos a hablar hoy que no es otra cosa que el funcionamiento de lo que es el panel de mando de nuestra incubadora la hemos conectado hace poco por lo tanto la temperatura como veis está subiendo ahora mismo están 19 con 1 la humedad relativa en el 59 por ciento que es la humedad relativa alta que tenemos ahora aquí porque en el interior ahora mismo no hay absolutamente nada de agua a medida que vaya subiendo la temperatura pues evidentemente si no hay agua la humedad relativa irá bajando eso es lo que normalmente debe pasar después nos encontramos sorpresas amontonadas a medida que vamos haciendo la incubación y demás pero no es eso lo que nos interesa ahora mismo ahora mismo lo que vamos a explicarte es cómo se accede al panel de mandos de la incubadora en los posibles ajustes que podemos hacer en ella vale lo de la humedad relativa pues ya vimos en vídeos anteriores que dependiendo del número de compartimentos que tenemos en la base de la incubadora tendremos más o menos humedad relativa de eso ya hemos hablado pero de la temperatura pues pulsando la tecla que tenemos aquí en este margen automáticamente pulsamos y se encenderá el display y dando hacia arriba o hacia abajo ya veis podemos programarla a la temperatura que queramos viene de fábrica en 38 si dejamos de pulsar una vez que hagamos el ajuste que queramos automáticamente volverá ya ajustada a medirte la temperatura que tenemos en el interior volvemos a pulsar ahí y veis y podemos poner a la temperatura que queramos nuestra incubadora eso viene bien para cuando la tengamos en un principio y con un termómetro en el interior veamos si se corresponden las temperaturas podemos hacer una calibración también nos encontramos este botón de cuenta atrás aquí podremos ver los días que llevamos de incubación y también podemos ver el tema de volteo automático que como pues esta incubadora en voltea los huevos cada dos horas tiene volteo automático y no nos tenemos que preocupar pero también tenemos este botón de aquí de este extremo donde pulsando lo haremos un volteo manual forzaremos un volteo en el momento que lo pulsemos veis lo hemos pulsado y automáticamente esto empieza una cuenta atrás que es del tiempo que va a durar el volteo veis el volteo como se va moviendo 10 segundos dura cada vez que pulsemos este botón aquí se pone la cuenta atrás de 10 segundos y el volteo veis lo forzamos 7 6 5 mientras tanto ahí está el volteo actuando realmente es una tontería porque ya digo esta incubadora si algo positivo tiene que es automática y que voltea por ella misma los huevos cada dos horas pero si por cualquier motivo queremos voltear los huevos en ese momento pues pulsamos este botón y durante 10 segundos forzará el volteo ya el siguiente volteo será dos horas después de que nosotros hayamos forzado este volteo y hayamos puesto a cero otra vez la cuenta atrás he acercado la imagen he metido zoom porque después tenemos aquí un botoncillo que no sé si se aprecia bien un pequeño botoncillo que no está ni señalado y que no aparece en el manual de instrucciones y que no es otra cosa que un reseteo para que vuelva a los valores de fábrica las posibles modificaciones que hayamos podido hacer en el tema de temperatura vale tampoco tiene mayor historia porque la temperatura ya hemos visto que se ajusta pulsando aquí activando hacia arriba o hacia abajo dependiendo si necesitamos más o menos temperatura pero por si acaso pulsando en este botón reseteamos todos los valores a los que trae la incubadora de fábrica bueno he abierto ya la puerta para que entre un poquito de luz una vez que hemos explicado pues cómo se accede al controlador de esta incubadora automática de 24 huevos de capacidad donde en esta parte ya lo hemos visto anteriormente pero por completar la información trae este pequeño orificio en esta parte donde aquí introducimos el bote que trae la incubadora con una pipeta alargada para cargar de agua el interior no presenta mayores problemas muy fácil de manejar muy intuitiva y fácil de modificar la temperatura de incubación por hoy nada más con esto hemos conocido un poco más esta incubadora automática que nos vemos en el próximo video